Continuamos con toda la información de Cero X3 y en este momento pues saludamos a Ángel Aguirre, el ex jefe de mercadeo de Confenalco. Bienvenidos a la actriz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. En esta oportunidad Confenalco quiero invitar a toda la comunidad tolimense a que participe con nosotros de la celebración de los 51 años de la caja de compensación con un gran concierto este próximo sábado 12 de agosto en las antiguas instalaciones del Terec. Bueno, sabemos que va a Confenalco celebrar este cumpleaños número 59 con toda, mejor dicho como manda la ley y por eso tenemos artistas de reconocimiento a nivel nacional que van a estar acá en la Ciudad de Ibagué. Hablemos un poco de los artistas que tenemos para esta oportunidad en este concierto de los 59 años de Confenalco. Nuestros artistas invitados vamos a tener a Rafael Santos haciéndole un homenaje a su padre Diomedes Díaz, a Martín Elías y también para la gente que le gusta la música popular, la música de despecho vamos a tener a Jason Jiménez y van a estar acompañados también de unos artistas locales, un truco el sate que le vamos a hacer con Gabriel Rey y vamos a tener también a Rumbanda Orquesta para que la gente también disfrute, no solamente la parte musical sino que puedan bailar y disfrutar con sus amigos. Es que veo que tenemos como mucha variedad en este concierto, ¿no? Claro, no solamente ir a escuchar ni Vallenato ni Ranchera, sino también que tengan la oportunidad de bailar, de disfrutar. Vamos a tener Rumba Crossover para que todas las personas nos acompañen este próximo 12 de agosto en la celebración de los 59 años de Confenalco Tolima y puedan adquirir sus boletas en los puntos de evento autorizados. Bueno, hablemos precisamente de eso. Para todas las personas que están interesadas, que ya han escuchado de pronto de este concierto y que dicen, bueno, yo quiero ir pero no sé cómo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la información para todos ellos? Bueno, los esperamos en nuestra sede administrativa, Carrera Quinta, calle 37 Esquina, segundo piso de Confenalco, en el primer piso también atención al usuario. Tenemos unos puntos de ventas abiertos en el Instituto Técnico, ubicado en la calle 14, en el barrio Pueblo Nuevo y en el Centro Recreacional Urbano de Confenalco Picaleña. Pero no obstante, para nuestros afiliados que están en diferentes sedes de la ciudad, vamos a estar en Surtiplaza, en Mercacentro número 4, en Multicentro y también vamos a estar en diferentes puntos haciendo la promoción a través de los promotores que tiene Confenalco Tolima para las empresas. Bueno, también sabemos que para los afiliados son los mismos precios que tenemos para el público o como de la mecánica. Bueno, tenemos boletería general desde 30 mil pesos, hay una boletería especial para los particulares, tenemos falco para 12 personas en un millón de pesos, incluye una botella de aguardiente y adicional, los invitamos a que nos visiten en nuestra página web www.confenalco.com.co Ahí está toda la información del concierto. Bueno, ¿y algún número telefónico de pronto si tienen más información? Claro, lo esperamos al 267-0088, la extensión es 120-131 o en el computador les estaremos dando también información. Bueno, eso es lo que me gusta de las empresas tolimenses, que cumplen años y los premios son para los clientes, ¿no? En esta oportunidad Confenalco está pensando también en todos los ibaguereños y tolimenses y por eso los está invitando a este gran concierto de aniversario de cumpleaños número 59. Así que la invitación para todos los televidentes para que se animen y para que vayan a este gran concierto. Bueno, no se pueden perder esta gran invitación al concierto de Confenalco Tolima. Recuerden que somos la caja líder en Tolima y allá los esperamos con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, porque Confenalco tienen más calidad de vida para todos los tolimenses. Muy bien, pues ahí estaremos muy presentes en este concierto de 59 años de Confenalco, pero mientras tanto nos vamos con una pausa de comerciales y ya regresamos con más.